Karin y Ana tienen una bonita amistad, pero hasta hace unos meses atrás eran completas desconocidas. Un capítulo inesperado las unió, el cáncer de seno. Uno siempre dice, ay, a mí no me va a pasar, pero te pasa. Me enteré el año pasado, exactamente en agosto, que es por cierto el mes de mi cumpleaños. Para mí fue como, respira hondo y sigue, ¿no? Y dije yo, bueno, Dios dirá. Como Ana y Karin, son miles las mujeres que reciben este diagnóstico cada año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo en 2022. Solo en Estados Unidos, la Asociación Americana del Cáncer estima que se detectarán 56.500 nuevos casos en 2024. Y con este panorama, las mujeres latinas tienen un 30% más de probabilidades de morir de esta enfermedad, debido a la falta de acceso a una atención médica adecuada y chequeos de prevención. Muchas veces tienen que esperar mucho tiempo para poder empezar su tratamiento porque no saben a dónde ir y han buscado ayuda, pero a veces no encuentran y no saben realmente cómo funciona el sistema de salud. A esto se suma la barrera del idioma y otros aspectos culturales. Si no hablas inglés y tu marido no habla inglés y tienes un marido que se opone a que tú pidas ayuda, sobre todo si te va a ser un hombre el que te va a entrevistar, porque se oponen a que tú digas tus cosas íntimas con un hombre. Y es aquí cuando surge Nueva Vida, una organización sin fines de lucro que lleva 25 años brindando servicios gratuitos y en español a latinas afectadas por el cáncer en el área metropolitana de Washington, D.C. Nosotros estamos trabajando a nivel comunitario para empoderar, educar a las mujeres latinas y llevarlas a que se hagan exámenes de prevención de cáncer. Una vez identificamos a la persona, pues entonces la llevamos a hacerse, por ejemplo, una mamografía gratis. El apoyo que nosotros brindamos es buscar los recursos para ellas, buscar por ellas, saber a dónde tocar las puertas, porque si tú no sabes, estás ciega, no sabes a dónde buscar. En los últimos 13 años, Nueva Vida ha beneficiado a más de 15.000 mujeres con exámenes de prevención. Ha realizado de forma gratuita más de 3.000 pruebas de diagnóstico y ha recaudado aproximadamente 200.000 dólares en ayuda directa, además de brindar apoyo emocional y mental a 3.000 mujeres que acuden a sus grupos de apoyo. Y lo que inició en el Distrito de Columbia se ha extendido a otros estados del país, como Virginia y Maryland. Y con la ayuda de la tecnología, cualquier mujer se puede conectar a sus talleres en línea, donde quiera que se encuentren. Pero a pesar del éxito alcanzado, Nueva Vida también enfrenta algunas limitaciones. Nosotros se nos hace muy difícil. Tenemos que estar recaudando dinero, obviamente, de una manera mucho más agresiva para poder prestar ese servicio. Porque acuérdense, nosotros estamos prestándoles el servicio gratis. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió su mamografía? Pero el desafío financiero no es el único obstáculo. Lo más difícil para que yo encuentro que es cuando tú tienes que convencer a una señora que vaya a la cita, es que no quieren dejar de ir al trabajo. Cambiar el temor por la oportunidad es uno de los retos. Algo que las hispanas en Estados Unidos no asumen con facilidad. Sin embargo, las mujeres que han aceptado la ayuda han podido aprovecharse de la luz al final del túnel. Si yo estoy ahorita sentada aquí, feliz, tranquila, sin poder llorar, es gracias a ellos. Y es que el camino hacia la recuperación durante y luego de una enfermedad como el cáncer de mama, no es una tarea fácil. Una visión holística apunta a ser parte de la solución. Katherine Rivera, Voz de América, Washington.